Del equipo Cepeda llegan para batallar... ¡Only One! Heiner. ¡Y Laura! ¡Que comience la batalla ahora! Hace tiempo que comento con él no hará, que tal vez si para ti soy una carga. Hace tiempo que no, no me creo nada, y he notado tu sonrisa algo cansada. Y ya se amontonan los momentos, que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque no me creas, creo que aún te creo, y aunque no me quieras, creo que aún te quiero. Yo, perdido entre la confusión, de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Yo, me siento a tu recorrer hoy, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. He tocado con la punta de los dedos, es el cielo que prometes con tus besos. Como un niño me creí todos tus cuentos, y aunque tú me entiendas, yo ya no te entiendo. Solo quedan los recuerdos de este invierno, que pasamos enterrando sentimientos. Y aunque no me creas, creo que aún te creo, y aunque no me creas, creo que aún te quiero. Y yo, perdido entre la confusión, de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Yo, he sido tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Y he sido yo, la marca de tu voz, la mala entre nosotros dos, y no pasa nada. Y yo, perdido entre la confusión, de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Y yo, he sido tu peor error, me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Y yo, perdido entre la confusión, de no tener las cosas claras. ¿Te gustó esta presentación? Suscríbete aquí para que sigas viendo lo mejor de la Voz Team.